Un saludo para todos los que están viendo en este momento. Hoy vamos a tratar como tema central las funciones sustantivas. Pasándonos en dos preguntas. Nos encontramos con nuestros tres panelistas especialistas. Néstor Almanza, Catalina y Betsy. Mi nombre es Teline Soto y soy la moderadora. Vamos a iniciar con la primera pregunta. No nos podemos exceder el tiempo. Deben ser funciones que a los panelistas les parecen más importantes y por qué. Hablando de funciones sustantivas. Comenzamos con Néstor Almanza. Ok, yo escogí la Universidad Autónoma del Caribe que queda en Barranquilla. Tengo mucho acercamiento a esa universidad. Y me llama la atención la investigación porque ellos patrocinan, digamos, los eventos. Todo lo que tienen que ver con la investigación. Y de ahí eso anima tanto a los estudiantes como a los profesores para tener un buen desempeño en la calidad educativa. Y eso es lo más importante. Yo veo ahí la investigación. Que tiene varias, pero esa es la que más me llamó la atención. ¿Qué nos dice nuestro especialista Betsy sobre ese tema de la investigación? Bueno, buenas tardes. Yo escogí la Universidad de la UNAD. Una de las funciones sustantivas que más me llama la atención es la de inclusión y retención y permanencia. Ya que la universidad cuenta con mucha desversión de estudiante. Muchas gracias. Especialista Catalina. Muchas gracias, panelistas. Bueno, teniendo presente que las funciones sustantivas se interpretan o son consideradas como las herramientas a través de las cuales las universidades en general plasman, los que nos llevan adelante, su misión. Teníamos en cuenta en la UNAD, que también es la universidad que escogí para hacer este trabajo. que es esencial en la investigación, la proyección social, la inclusión, la internacionalización y la innovación. Para mí, la más importante en una universidad como la UNAD es la de proyección social. Muchas gracias. Bueno, muy interesante y sabiendo de que son un complemento. Cada función es un complemento. ¿Para qué? Para que esos planes estratégicos en una universidad se lleven a cabalidad. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál sería, de acuerdo a la universidad tratada a la que ustedes han elegido, la función sustantiva que más carencia presenta y su opinión para solucionar? Bueno, este, haciendo un análisis, yo pienso que hay unas que están muy aisladas en general, son aisladas. Yo me imagino que tienen, con mi opinión, deben estar todas articuladas para tener en sí unos estudiantes más profesionales, más capaces en el área laboral. Ya cuando los estudiantes, digamos, salgan, sean más competentes profesionalmente. Entonces, deben ser más articuladas porque a veces una trabaja por un lado y la otra trabaja por el otro. Entonces, deben ser más articuladas. Claro que sí. ¿Y nuestra especialista Betsy? ¿En cuanto a la universidad UNAD? En cuanto a la UNAD, para mí sería la de investigación, de incentivar más a los estudiantes a investigar, ya que a nivel profesional eso nos lo está exigiendo, que seamos personas investigadoras. Entonces, incentivar como que los estudiantes se propicien de su conocimiento para hacer investigaciones. Nuestra especialista Catalina también eligió la Universidad UNAD. ¿Qué función será que se debe? Gracias, compañera Edis y señora. Y en vista de que ya vamos con solo dos minutos de tiempo restante para este panel, decir que comparto con la compañera Betsy su observación de que la que más carencias presenta es la de investigación. Si bien es cierto, recientemente fue catalogada en general como una universidad con un reconocimiento de alta calidad, sus programas, que son muchos, solo muy pocos tienen el reconocimiento por programa de alta calidad, que básicamente es por carencias en temas investigativos. Y siendo ya un minutito y cuarenta segundos, es un gusto haber participado este panel con ustedes. Me despido para que los compañeros puedan hacer el cierre. Muchas gracias a todos los especialistas. Gracias por todo el conocimiento, por esa investigación que realizaron, sabiendo que todas las universidades deben contar con un plan estratégico que le brinde a sus estudiantes la oportunidad de enriquecer todo ese plantel debe estar engranado, tanto investigación como docencia y la extensión. Gracias. Gracias. Gracias.